bueno acá les traigo el review del mini openbox m3 es un receptor miniatura por decirlo de algún modo del tamaño de un celular que la verdad que me ha asombrado bastante lo bien que anda y lo que sale 52 dólares con envío incluido el receptor es la versión que viene sin entre comillas y ks que se le asignó el servicio gratuito da la casualidad que en estos momentos se cortó la señal pero son cuestiones es la versión que viene sin y ks que yo acabo de actualizar arriesgándome a poner la versión del cloud hd mini que es la misma versión pero en la que sería paga la que habría que le sale como 10 dólares más o 15 más o menos pero viene con el servicio de ks gratis como verán acá está la lista de canales que yo he editado es bastante rápido más o menos son sí hay varios repetidos que no toqué y tal pero no me dieron el tiempo pero el tema es que anda lo estuve usando con un dongle externo sin problemas y ahora en estos momentos no se puede ver pero lo estoy utilizando con el usb wifi que se había incluido y con el servicio gratis que tienen el club hd pero en el mini este el open box m3 que no tiene que decir gratis o no tenía entre comillas como verán para morse entre los canales rápido todo depende de cómo anda internet en este caso en mi caso pero abre los canales bien sin problemas canales hd a veces tarda en cargar un poco depende de la velocidad por ejemplo en estos momentos son fallas por ejemplo movie city hd el funcionamiento es bastante bueno porque poder el iks y gratis no es demasiado bueno pero anda como se verá la pantalla veamos el tema del menú como se puede ver tiene configuración escanear la parte para escanear canales editar para editar las opciones canales favoritos y demás la sección de utilidades en donde actualizar el framework camsittings acá está lo mágico entre comillas vamos a campsittings y la opción de iks en la opción gratuita en la versión gratuita que tengo yo no venía pero me arregirá a flashear con el firmware del club y anda como ven acá me está diciendo que la versión del firmware en la conexión que está correcta que está conectado qué más la lista de canales media variable no sé exactamente cuál es la lista de estos canales que abre el iks que tiene porque los tipo van de estos momentos y recién acabo de fallar cosa que decían lo mismo vendedor no me dijeron que era recomendable pero mejor dicho que no funcionaba pero yo me arregue y anda si alguien lo quiere utilizar con dongle lo que tiene que hacer es donde dice pin settings poner en on y listo y cuando con guardar las opciones ya está funcionando con el dongle zlink k1 lo probé y anda perfecto sin un friseo en otras opciones tiene también bueno utilidades que nos sirven de mucho calendario calculadora las opciones de internet para conectarse por wifi ya que es ya que no tiene puerto de internet si no tiene un usb wifi que ya viene incluido por el cual se conecta a un router o modem para bajar las claves de los canales como verán en versión del hardware dice hd 1.0 cosa y ese modelo e2 antes en la versión que venía de fábrica la que viene sin ica s y sin la opción de ica s era la versión el 1 0 la opción básica sin servicio como verán donde dice versión de software dice 1.0 1.0 s a o sea de sudamérica la última versión que hay de este equipo en la parte multimedia como se verá tiene un media player para ver youtube corea tv que no sé qué es porque lo estoy viendo en estos momentos como les digo y más 19 que sería el iptv para adultos que no tengo ganas de mirar porque internet manda demasiado lento en la parte de configuración esta es la parte de configuración de audio y video la configuración de interfaz de usuario de idioma control parental la configuración de hora que no la tengo configurada ya que esta la voy a hacer ahora acá acá podemos decir si voy a guardarla de que si después está la parte de escanear donde en servicio de búsqueda acá está el amazonas la calidad de señal la búsqueda ciega y demás para buscar los canales recomiendo agregar los canales que están en la grateres los testpons mejor dicho transponders y después hacer una búsqueda manual cuando dice automático, búsqueda manual y agregar cada transponder e ir agregando manualmente, porque hay canales que no se ven después en la parte de editar, como ya dije, está lo del satélite que hay que agregar al Amazonas porque no se incluye el administrador de favoritos, el editor de canales y para editar algunos canales más y no tiene mucho más que esto como se puede ver, el funcionamiento es bueno se está viendo, estoy viendo Movie City y para que vean que como se puede ver el movimiento de los menú es rápido, abre todos los canales inclusive abre Universal que o habría, mejor dicho, que ando medio, lento, internet se puede ver habría hace minutos, ahora no ando muy bien, que digamos que con el dongle e-box no lo abre, en este caso lo abría recién por lo menos, ahora no por lo que veo es medio variable y no es 100% funcional el ICS, pero es gratis así que acá va yo regalado a veces tarda en conectar, pero también es mi internet que anda muy, muy, muy lento bueno, como se puede ver acá tengo canales repetidos, algunos son en portugués, otros son que están repetidos como ya dije, abajo se puede ver el transponder el satélite para ordenar y demás, ahí se puede ver por ejemplo la información del canal de que está tratando, lo que sea el EPG, pero acá por ejemplo tiene el EPG para ver lo que se está pasando, lo que están dando y lo que van a dar de que trata y demás, como se puede ver bueno, como ya dije, el funcionamiento es bastante, bastante bueno me queda testearlo, pero cambiándole, repito, cambiándole, como se puede ver acá en HD, a veces tarda un poco en conectar pero es mi internet que anda pésima como se puede ver, y lo repito, agregándole, pagando 52 dólares que es lo que sale este equipo de esta versión será la versión reducida sin IKS y flasheando con el firmware de Cloud HD ya se pueden ver los canales HD sin problema por IKS sin pagar o si no, está la otra opción que si uno no quiere o no puede utilizar internet tiene para agregar un dongle de SKS por medio del protocolo TIN como se ve, se puede ver bien el problema es que es medio friciado, pero el tema de que internet, repito, me anda pésimo no sé ni que canales abre porque lo estoy probando en estos momentos pero un canal de adultos hay canales obviamente que no lo abre cosa que en el dongle sí y viceversa pero bueno el funcionamiento es bastante bueno si yo tuviera internet como la gente sería otra cosa pero bueno ahí se ve como que está funcionando bien todo perfecto repito, salvo algunos friseos pero anda y gratis cosa que el vendedor dijo que no se podía esto es todo les mando un saludo espero que me hayan entendido a pesar de la voz un abrazo para todos saludos